Yo soy Albán Elimina, mujer nortecaucana, con un acervo ancestral que lo llevo en mis entrañas. Yo soy Albán Elimina, Albán Elimina soy, yo soy de Puerto Tejada, pueblo negro a mucho honor. Yo soy Albán Elimina, mujer nortecaucana, con un acervo ancestral que lo llevo en mis entrañas. Me sé el zongo viejo, la historia de Juan Andrés, el bunde, la pomarrosa y también el patacoré. Mi raíz africana deslumbra como azabache, resplandece con su mirada, con ella se comunicaban. Eran minas traídos de África, hombres grandes corpulentos, con su ventadura tan blanca que los delataba desde lejos. Voy a hablar de mi padre, trabajador incansable, cultivaba la tierra con plátanos y cafetales, cortero de caña en bengala. Además de albañil, construí una casa grande con muchas habitaciones, cabían cuatro camas. Allí dormía con mis hermanas. En esa casa nací yo, junto a 16 muchachos. Yo soy la limpia barriga de esos 17 partos. Mi familia es muy extensa, se respira mucho amor. Los valores con que crecí se mantienen hasta hoy. Le agradezco a mis padres por ser hoy quien soy. Tengo cinco hijos, por la bendición de Dios. 40 años de casada y feliz yo soy. Ese hombre a mi lado robó mi corazón. Y más mis cinco hijos, que quiero un montón. Me han dado cinco nietecitos, que quiero, como no. He dicho y esa soy yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!